Buenas tardes chicos, soy Trax y un ser bienvenidos al nuevo capítulo de la serie con Judea, creo que es el cuarto o el quinto o así Y estamos en guerra con Cappadocia y con Paflagonia buscando hacer los vasallos Buscando hacer los vasallos que no sabemos si va a ser posible En principio es nuestra intención y ahora si podemos ganar la guerra porque de momento tiene aquí 16.000 tropas Y nos habían petado de secreto de mercenario y nos estábamos retirando aquí Así que vamos a ver que tal Yo de ti me andaría cuidado con las palabras que usas, son capaces de desmonetizarte o quitarte el vídeo por esas chorradas De hecho no sé quién me dijo que banearon a alguien que subía vídeos de Paradox en Youtube Que lo banearon por poner como una broma sobre los judíos y tal Así que voy a ir con muchísimo cuidado Pero ya has nombrado a tu hijo Jesús de Nazaret y que saqué Roma Oye pues, por hacer podemos hacerlo, no sé si nos venderá de camino Un poco lo que queremos hacer en esta campaña Pero por mí, bien, tenemos desgaste Quiero recuperar la moral y después atacaremos, ¿vale? Le vamos a encarcelar a este payaso, no sé quién coño es Simón Nerón Es gobernador de Siria Bueno, me la suda quien sea, pero prefiero encarcelarte y nos olvidamos de problemas Adolf a tu próximo heredero Si nos deja ponerle nombre, por mí se lo pongo perfectamente O sea, no tengo el menor problema Tú no estabas en cara con Frigia, tío, quieres dejar de venir a darme Murgami Prefiero no así petar a los mercenarios que se peten mis tropas, obviamente Y aquí el acceso es que no sé nunca cuál es Ya que hay un puerto, así que vamos a abrirnos aquí Muy buenas, jefe Todos los caminos llevan a Roma Los de cadena Play le desmonitizaron el vídeo de Calígula y el vídeo varias veces y no tiene nada malo Ya, tío, pero a veces YouTube no piensa igual que nosotros Rimuv Kebab, si entendemos por Kebab a la gente que está viviendo tranquilamente En Capadocia, supongo que sí Pero Rimuv Kebab también te lo pueden desmonetizar De hecho a Will se lo desmonetizaron Y subió Percebí un vídeo en el que precisamente ponía Rimuv Kebab Y le escribí diciendo, tío, mucho cuidado con eso porque desmonetizan Y cambió el título del vídeo Esto les deberíamos ganar, pero preferiría que no combatir con... Con mis propias tropas, ¿sabéis? Ganamos dinero No mucho, pero ganamos dinero dentro de lo que cabe A ver si me atacan, tío Si me atacan una batalla defensiva aquí sería en Planicia Que no es muy buena Pito cortado al siguiente, joder Pito cortado Un poco complicado ya ¿Me atacan? Sí, ¿no? Hostia, 13 Porque el general suyo es buenísimo Nosotros tenemos a este, pero va a ser desleal Seguro ponemos a este Joder En principio nos parten el morro, ¿eh? Y porque tenemos menos moral Hostia, vamos sin la moral a tope Vamos a intentarlo igualmente, pelearlo Joder, podría haber pasado un mes, ¿no? Ahí está Vamos a ver con qué táctica nos entran Y este que general es... Coño, tenemos un general 14 Este es un 14, tío A ver, en principio ganamos ya Empieza la batalla el 11 de junio Vale, ellos están con la táctica De... El rinoceronte Mierda ¿Y qué táctica hace contra el rinoceronte? El desarrollo Pero el desarrollo se nos da fatal Pero bueno, es lo suyo, ¿no? Ponerlo Se hace contra Ahí está Nos ponemos con desarrollo Tenemos bonus Y le estamos haciendo bastante pupa Le estamos dando una paliza Que flipas Le estamos dando una paliza Que flipas Están muriendo aquí muchos capadocios, ¿eh? Están muriendo muchos capadocios, chicos Ah, vaya palizón Y eso que estamos peleando en planicie Que si llegamos a pelear en plan... En montaña o algo así El destrozo hubiera sido monumental Eh... Buenas un andaluz Y Pablito, chicos Que nos he saludado Y Alfonso ¿En estos juegos se pueden nombrar provincias? No Igual hay nombres más agradables Que uno de los mayores conocidas de la historia Yo es que a mi hijo no le pondría Adolf ni de coña Hay una película francesa Que se llama El Nombre Que va de esto, tío Va de un pavo Que le quiere poner a su hijo Adolf Y todos sus amigos se vuelven locos Diciendo ¿Pero cómo cojones quieres ponerle a tu hijo Adolf? ¿Eres gilipollas o qué te pasa? Es una peli súper divertida, tío Que recomiendo ver Es... El género este de películas De comidas de amigos En plan de... Comidas que se reúnen distintos amigos Y pasan cosas que se lía parda Son muy conversacionales Como si fueran una obra de teatro Pues... Ese estilo de peli Eh... El Nombre Bastante divertido No sé Estará por plataformas digitales y tal Porque no es típica Súper famosilla Coño, 440 de oro No le vamos a hacer un feo, ¿no? Buenas, Miyuki Muy buenas, Danote Hemos puesto aquí este pavo Pero no es muy leal Lo que pasa en Youtube Es que esta parte de la historia Es complicada Eh... Y ya no solo que sea complicada Esta parte de la historia Sino que Al ser tan sensible Y al ser todas las empresas Hoy en día tan... Queda bien No en el mal No lo digo desde un punto de vista Negativo Sino que las empresas Son muy... Bueno, ya sabéis Que les cuesta mucho Echarle cojones A algunas cosas, ¿no? Entonces... Eh... Pues ya que están en ese plan Las empresas Pues nunca van a jugársela Con este tipo de cosas, ¿no? Es como Paradox diciendo Pues mira No vamos a tolerar nunca Lo del remove que va Porque... Aunque sea una parida Igual para alguien Es ofensivo, ¿sabes? Vale, nuevo gobernante O sea, no digo que sea un peliculón, ¿eh? Es una peli que está divertido Que nadie la ve Y me venga diciendo Trax, vaya mierda Me has hecho ver Podemos casarnos con alguien 60 años Wow Vale Eh... Vamos a buscar A ver si hay alguna candidata En el imperio Eh... Selucida Vamos a ordenar Por edad Si veo Donde está el botón De la edad Oh... Edad Aquí, coño Vale A ver Hada Frataracao Es una familia importante Ahí dentro Lo que cabe Tiene 15 años No estás casada aún, ¿no? Bien Y haces los años El 9 de octubre Así que tenemos que estar atentos Muy buenas, Danix ¿Para cuándo te casas? En el juego Ah Digo, a ver si No voy a conocer Si vas a conocer tú A la señora Traxium Y yo, ¿no? ¿Qué es el Remove Kebab? Nada, es un meme de internet Que se... A ver, supongo que lo sabes, ¿no? Y me estás vacilando Pero... Es un meme de internet Que se dice Cada vez que le declaras la guerra Al otomano En el... En un juego de Paradox Y vas a partirle la cara Hay que tener cuidado con estos Porque son mis propias tropas Y no quiero que pasen demasiado hombre Muy buenas a Evan Haced un comando Con lo que no se guarden Los nombres del juego El Kingdom Come Deliverance El creador acusa de fascista y machista Cuando no tiene la culpa De crear un juego muy realista O sea, no sé No sé demasiado Lo del Kingdom Come Pero sí que De parte que entendí Sí que es Sí que es verdad lo que dices Que al final Acabó en un juego Que era así En plan de que no había Pues yo que sé Gente de raza negra Etcétera Pero Por otro lado del juego O sea El tío se ve que tuvo Alguna declaración Pues que sí que No sé si se acaba de contexto O no Pues que sí que se ve que Vale Se ve la martona Que eso Que sí que se ve que Que no era del todo No sé Que el tío algo debía tener ¿Sabes? O sea lo que voy ¿Vas a jugar el nuevo DLC Del EU4 El día 9? Hombre El día 9 sí Y un poco antes también Como os hago los teasers Claro Es lo que dice Pablito Que Que el tío Hizo un juego Históricamente correcto Yo eso no lo pongo en duda Esto ya se ha casado Me cago en la puta Dios Que el juego Podía ser Históricamente correcto Y tal Pero que el tío Se ve que en algunas entrevistas Y tal Pues se le ve un poco El plumero ¿Sabes? Es un poco lo que quiero decir A ver Vestiche Tauriskid Esta tiene 15 años ¿No? Timarostre Además de los Seleugid Tío Vale Tú has de ser mi esposa El 20 de abril Vale Que no se me olvide Por Dios El fucking 20 de abril ¿Vas a jugar el Total War Troya? No lo sé tío Es que los Total War Yo sé que os gustan mucho a vosotros Pero es que a mí el Total War Eh ¿Qué queréis que os diga chicos? Es un juego que no me llama demasiado la atención Vale O sea Entiendo que guste Y que son juegos que tienen su fanbase y tal Pero A lo que voy es que A mí No sé No me dicen mucho estos juegos ¿Sabes? ¿Te vas a casar con una griga? Sí Porque Nos va bien Llevarnos bien con los Seleucidas Dentro de lo que cabe ¿Sabes? No sé si son de la familia principal Sí Son los Seleukids Así que en principio Si lo conseguimos Guay ¿Sabéis? Kingdom Come Es un juegazo Es que es eso Yo lo tengo pendiente No lo he jugado mucho Tengo que darle más caña Pero sí que es cierto Que es Que es juegazo El Kingdom Come Que no sé si ahora mismo Hacer bases a estos tíos Nos van a meter en algún follón O sea Yo es que Lo que estoy jugando El tema de De hacer Eh El tema de la pelea No me No me Terminaba de molar ¿Sabéis? Pero bueno Que entiendo Que al que le guste Pues oye Está en todo su derecho Y tal Pero bueno Que le tengo que dar más caña A mí el juego me llamó mucho la atención Y quería Quería seguir jugándolo Lo que pasa es que lo estuve jugando En mi ordenador viejo Y me veo un poco como el culo Entonces Rollo jugar con todo al mínimo Y tal Que no era muy agradable Pero bueno Un granero Hemos de construir Porque Dan no te lo ha pedido Así que voy a hacer un granero Un granero Es un poco difícil de mierda Así que voy a hacer algo mejor Que es hacer un asentamiento agrícola Que es más caro Y es mejor ¿Vale? Vamos a hacerlo aquí en la capital Bueno es que en la capital Es una mierda Vamos a hacerlo aquí Por ejemplo ¿Sabéis? Digo hago una inversión más cara O sea Sales ganando Danote Nos hemos gastado más dinero todavía Vale esto lo están asediendo Otros tíos No sé hasta qué punto Vamos a poder basalizar Estos tíos Vamos a intentarlo Pero lo de Paflagonia Quizás es más complicado O igual no es del todo complicado ¿Puedo llegar a su capital? Mira vamos a intentar Llegar a su capital A ver si entre Asediándola Y tomando alguna provincia más Lo podemos meter de feudatario Que me dijiste Que está bastante broken Estás contento ¿No? Danote ¿Estás contento con la inversión Que hemos hecho? Vale perfecto tío Eso es lo que quería Y estos vamos a traerlos aquí Porque no quiero que nos muera Manpower dentro de lo que cabe Para que luego hablen de racismo No sé A ver yo al juego Le tengo que dar una oportunidad A mí me llamó mucho la atención Se me ha vuelto a pasar Se me ha vuelto a pasar Es que soy imbécil Tío Dios santo Dios santo Que tonto soy My god A ver Tauriskid Dios Esta tierra ideal La siguiente Sleukid Tiene 6 años Me cago en la puta Fila Pero ya estarás casada ¿No? Sí Es que se casan automáticamente Vale Esta nos va a dar un poquito más de chance Hace años el 25 de febrero Y le faltan todavía 2 años Vale Una oferta por ahí Estos se van a morir de hambre probablemente Intenta asesinar al marido No merece la pena Intentar asesinar al marido Si no podemos mirar alguna en Egipto La familia que domina son los Lágida La familia dominante son los Lágida Y por edad Está Saira Pero en Lágida no hay ninguno ¿No? Saira Pues vamos a apuntar a esta chavala También Just in case Intentamos casarnos con alguna de las dos Eso te va a representar a todo el mundo Cuando obviamente alguien se queda fuera Ya Bueno Pero es algo Es una decisión que tienen que tomar los Desarrolladores de un videojuego Al fin y al cabo Hasta que punto Tú abarcas con tu juego Hasta que punto quieres que sea realista Etcétera, etcétera ¿No? De tropas vamos bien No importamos vidrio ¿Podéis dejar de cancelarme la importación de vidrio? Pesados Cosmac dice que Es que nos hemos convertido en la humanidad En una panda que hitcast y censuradores A ver Yo creo que hay críticas que tienen más sentido Y críticas que tienen menos sentido Yo criticar al videojuego en sí Yo criticar al videojuego en sí Por ser históricamente Por ser históricamente ¿Cómo decirlo? Acurate Es decir, estar bien hecho históricamente Me parece una payasada Siendo encima que Tenemos pocos juegos que sean históricamente veraces Tenemos muy pocos juegos que sean históricamente veraces Y yo creo que es lo suyo ¿No? O sea, que cuantos más juegos tengamos de este estilo mejor Pero Otra cosa es que luego el tío En su vida personal Tenga unas opiniones O tenga una visión del mundo Pues que sea O que esté mal O que realmente sea O sea, o que realmente el tío sea gilipollas Pueden pasar ambas cosas Igual que podría ser Que igualmente en el juego Pues estuvieran proyectando su racismo O lo que fuera ¿No? Entonces No vayamos a categorizarlo todo de forma sencilla ¿Sabes? O sea, no todo es blanco o negro O sea, lo que voy ¿No? Y además Yo creo que La sensación genial Es que es un muy buen juego O sea, el tío Eh Pues eso Puede haber tenido más o menos críticas Pero el juego ha tenido DLCs El juego ha debido vender bien Y es una empresa Que creo que era medianamente indie O sea, que Quiero decir que Está bien eso, ¿Sabéis? O sea, que es un juego Al que le ha estado yendo bien Y yo me alegro por él, ¿Eh? Bueno, están atacando aquí Demasiada gente quizá Estos son los de Paflagonia Vamos a intentar centrarnos en Paflagonia Aunque nos levanten este asedio No es demasiado grave Siempre y cuando acabemos con todo esto ¿Vale? Ah, lo que criticas es el juego Vale, es que puede ser ¿Cómo te gusta el tráfico de cristal, eh? A ver, que el juego Yo lo que digo, ¿Eh? No lo he jugado No lo he jugado mucho Mis primeras impresiones fueron buenas Pero vamos, que no lo he No lo he jugado demasiado A ver, ¿A dónde van estos? Si se van más para el sur Igual podemos hacer alguna cosilla No, se han juntado todos Nada, es que todos juntos Pues, nada más perezo Al que vamos a darle paz Separada a estos Que mínimo va a ser el 12 de agosto Así que vamos a intentar acabar Con nuestros asedios Mientras Vamos a quedarnos por aquí Un poco vigilando Muy buenas Es un buen juego Pero el sistema de combate Es una mierda Como un puto piano Es que lo que me dijo Que en cuanto le pillase el truco Al sistema de combate Me molaba mucho Pero claro Hasta que le pillese el truco Pues Igual ya Ya dices Esto ya le ha dado demasiada oportunidad Al juego, ¿No? Es que igual nos rentaría más Es que Tío Estoy por poner el juego en inglés Solo por ver si esto se ve bien Si esto no está bugueado Porque me está dando bastante asco Tío Así que Creo que lo voy a hacer Porque me está dando sidote Tío O sea No es por ser un troll Pero Voy a poner el juego en inglés Porque Me está rayando Tío No sé si estoy haciendo Un puto feudatario No sé si estoy haciendo Un tributario No sé que demonio estoy haciendo Y eso me está calentando ¿Vale? Buenas Roninwe Buenas pelosomazote Vale, vale, vale Ya está el jefe Ya está el jefe Chicos Ya está el jefe No le he liado todavía ¿Eh? No le he liado todavía Estoy poniendo el juego en inglés Porque me estoy rayando ¿Qué tal ahora nuestro rey Siempre pucio favorito? Va bien Más o menos Lo que pasa es que tiene muchas tropas Pero creo que vamos a intentar Darle paz separado a otro tío Aunque nos libere en asedios A mí me parece Una mierda de sistema de combate Porque es demasiado complejo A lo habitual Es que A mí yo creo que Un poco de las cosas Que me he hecho atrás De The Witcher 3 No me voy a meter Con The Witcher 3 Es un juego que Que está muy bien Y Y no voy a decir nada mal De The Witcher 3 Pero sin más Que a mí el sistema de combate Tampoco me termina de convencer ¿Eh? Pero que puede ser muy bueno Simplemente que a mí Pues Me daba un poco de perza Tener que adaptarme a él Estoy sacrificando mi siesta Por estar aquí Yo te lo agradezco Mucho Peloso mazote Luego se quejan de mí Por no jugar en castellano Si yo prefiero Jugar en inglés En general Por la Por el asco Que a veces La traducción Pero bueno Vale Entonces Vamos a desplazar Nuestras tropas Un poco A Paflagonia Para terminar De avasallarlo Swift Swift for peace Y ahora esto sale bien Vale Es que aquí se ve bien Tío Aquí sale Estado clientelar Y tributario Aquí se ve bien Gracias Pero en En español es Hacer tributario Opción 1 Hacer tributario Opción 2 Hacer tributario Opción 3 ¿Cuál es la correcta? Pues Pues Te jodes Si lo adivinas No sé Pegándote un tiro En el pecho O algo ¿Sabes? No podemos venir aquí Pero no es conocido Por sus excelentes traducciones La del Imperator En su lanzamiento Estaba muy bien Con el tiempo Lo han descuidado Porque yo entiendo Que se dejaría una pasta En el lanzamiento del juego En traducirlo bien Pero ahora Con los parches y tal Pues habrán sudado pollas Y es una pena Pero todos los eventos Recientes y tal Y todo el tema de la religión Está traducido como el culo Y me da pena Porque el juego Se ha ido con la mejor De hecho lo dijimos En los análisis Que una de las grandes cosas Que tenía El juego Era la traducción Que se había hecho Que nunca habíamos visto Una traducción tan buena En un juego de Paradox Pero Claro Por otro lado Pues Vamos a alejarnos Un poco de aquí Por otro lado Pues no la han mantenido Por desgracia ¿No? Para mí es divertido Porque te hace centrarte En el rival Ya que no Ya que no Ya que no Ya que como no se pasa Al menos bloquear Te hacen polvo No sé a qué te refieres Jefe Que te den Que te den Que te den café Adrisira Muchísimas gracias Anda Eh Muchísimas gracias Adrisira Por esa suscripción Dos meses ya Bienvenido Por ese mundo Más consecutivo Y muchas gracias Tío Ahí con el tracks Un salado Para eso Toma sus capitales Estamos en ello Creo De hecho Que acabamos de asediar Su capital Ah Del sistema de combate El 12 de agosto Podemos buscar Dalpaz Así que mientras tanto Vamos a intentar Tomar alguna fortaleza Más Tiene una más aquí Vamos a tomar esto Que son territorios Capitales Porque no puedo llegar What No tiene ninguna fortaleza Aquí que me evite pasar ¿No? Esta de aquí Pero no tiene sentido ¿No? Bueno Y con esto Vamos a irnos por aquí Buscamos hacerle la paz Primero a Paflagonia ¿Vale chicos? Eh Además En una cantidad de combos Diferente Estilo de lucha Depende del arma Que lleves Ya ¿Estás jugando con algún mod? Dice Jadding No tío Estamos jugando al juego base Vanilla ¿Vale? Estamos jugando al Vanilla Se dice Vanilla ¿No? Estamos jugando al juego base Vaya Eh Sin mucho No tiene mucho misterio Estamos jugando al juego base En Iron Man Intentando sacar Un par de logros con Judea Que son exclusivos De países judíos Bueno Uno creo que sea exclusivo De Judea Y otro debe ser País judío Que sepas que las planificaciones De expresión agresiva Empiezan a partir de 50 Yo lo que he leído En los foros en general Es que Eh Tú puedes O sea Que te Puedes expandir Y tal Bien Pero que cuando Llegues a A 50 De expansión A 64 Perdón No sé por qué Es ese número En concreto Pero a partir de 64 Expansión agresiva Como que los planizadores Ya son demasiado bestias ¿Sabes? Si vamos a intentar hacer paz Con paz La agonía primero En agosto Como muy tarde Le podemos mandar paz Estoy tomando las capitales De provincia Que hay más fortalezas Voy a intentar hacer las fortalezas Con Con la Con los mercenarios Y mira Aunque nos libiren esto Y nos libiren un poco El objetivo de guerra Tampoco pasa nada Porque luego Estaremos luchando en mayoría O tenemos más tropas Para hacerlo No Yo a ti No se puede poner nombres A las provincias En este juego Ojalá lo metan Pero no se puede poner Tío Es algo que da un poco De rabia Tío Porque siempre mola Poder personalizar un poco Tu país Y luego a veces Es que se buggean Las provincias Y salen como Los nombres Salen los nombres fatal En plan Empiezan a salir como Un mogollón de asteriscos Y tal Es muy raro Pero no se por que pasa Eso exactamente Bárbaros Uff Pues no se si puedo Hacer algo con ellos A ver Podríamos sacar un mini Ejército Tengo que lidiarse con ellos Hazle el carpet Es que me da miedo Eh Me da miedo Separar mucho Mis provincias Mierda Esto es decapadocia Tío Es que me da miedo Separar bastante Las tropas ¿Sabes? Vamos a acabar primero Con estos puertos Del norte Podemos ir haciendo Carpet por aquí Eso sí que es cierto Sí Ponemos la marcha forzada Y nos piramos Eso es cierto Vamos a empezar A asediar eso Joder Tenía que tener Un puto fuerte ahí ¿Qué ha pasado? Ah claro Que me lo han liberado Sí tiene sentido Gordion Vaya nombres De provincias ¿Eh? Y diréis Gordion Pero si no Pasa nada Lo malo es que Este es mi ejército ¿Sabes? Que nos vamos a comer Mucho desgaste O sea Quiero decir Que estas son Nuestras tropas Nuestras tropas Tropas A ver si va acabando Ese asedio Otra cosa que me gusta Mucho de Imperator Es que muchas veces Los asedios No acaban A números altos Aquí no podemos llegar Ahí sí 23 de julio Vale nada es agosto A ver si podemos Mandar la paz Que a Padocio Nos manda también Pero Se va a alargar Un poquito esta guerra Porque no vas a Alemania Y haces un exterminio A ver Estamos fuerte Estamos un poquito fuertes Pero no tanto todavía ¿Sabes? Aunque Está claro que Alemania En este juego No es la gran cosa Algo que mola mucho También del Imperator Es que cambia un poco Como el eje de fuerza El que estamos acostumbrados A ver en otros juegos De Paradox No es como los países De siempre Que suelen estar fuertes Suelen ser los fuertes Y tal Si ahora miraremos La paz de Paflagonia De hecho podemos Mirarla ya Tenemos A ver Estado cliente ¿No? Nos lo da ya Firmamos ¿No? Pues venga Estado clientelar Eh Sería una Venganza Ya eh Pero en el pasado Sería prevención De riesgos ¿No? Lo podríamos llamar Vale Yo creo que podemos Dar ya la paz Inmediatamente A estos tíos Lo mismo ¿No? Estado cliente Y creo que nos vamos A quedar un poco En el límite ¿Si no? Vale Si peloso mazote Da el visto bueno ¿No? Oh mierda ¿Qué querías hacer? Mirar si había algún aliado más ¿Qué? ¿Qué putada? Bueno Eh Sorry Baja los impuestos A los vasallos Voy Al mínimo Y recluta Más tropas Eh Pero de tropas Estamos un poco justos Entonces cambiarías La línea temporal Y los nazis Serían lo que hicieron Como venganza La primera venganza Sería un ciclo Sin fin ¿No? ¿Qué amigos? Los líderes De Capadocio ¿Qué quieres hacer Con Capadocio? Rebellión en 41 meses Hostia Acaba por la expansión Agresiva ¿No? Creo que voy a poner La actitud diplomática De Coño Aquí La actitud Ah no Ya estamos con la La reducción De expansión agresiva Pero yo entiendo Que no sale Porque hay Poblaciones Que no están felices ¿No? Ah no Vale 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 Exactamente Es por los Por tener tantos vasallos Que no son leales Vete a leyes Sí Supongo que Quiero sacar La de los Rey de reyes ¿No? ¿Y por qué no podemos? Ah no tenemos 100 territorios Exacto Ah esta está bien Vale A ver Podemos subir relaciones Con ellos A ver Estos nos caen Bastante bien Igual en 41 meses No llega a estallar ¿Sabes? Mira a ver A quien tienes En el consejo ¿Por qué? O sea ¿Qué podemos Cambiarlo En el consejo? Yo creo que no ¿No? 15 años 25 de febrero ¿Eh? Que no se nos olvide Chavales 28 de febrero Esto Por uno mejor De canciller Ojo Esta es una mierda En verdad Hay que reprenderles Como el Rey David A tomar por saco Todo Si ahora nos tiene que Bajar la expansión Agresiva ¿No? Que eso subiera La lealtad Con nosotros Vale Pues vamos allá En principio Tenemos un par de años Hostia Para la estabilidad No se si quiero ¿Eh? Prefiero perder Influencia política La verdad A ver Nos hemos venido Un poco arriba ¿No? Quizá conquistando Hombres libres O ganar dinero Por 5 de corrupción Supongo que prefiero Ganar dinero Bueno Muchos puntos Pero habilidad política Igual podemos cambiar Al de Estoy pensando En el consejero En el de las tecnologías No se que tal estará Dios Tengo que hacer clic En 300 cosas Para encontrarlo Este tiene 10 Este es un poquito mejor Así que vamos a ponerlo De canciller Ahí está Mira Menos 0,04 Perfecto ¿Qué estás haciendo Una barra de bases En Turquía Para poder concentrarte En tu wall? Es decir Egipto y Irak Sí más o menos Y sobre todo Porque han sido Un poco sitios Que hemos visto Como oportunidad clara De poder atacar Y que nos van a valer Para Bueno en principio Por supuesto Debilitar al frigio Mira que es Con los selucidas Tío ojalá apoyar A estos tíos Estamos en noviembre Que no se me olvide Por favor Casarnos Tío Ah no podemos Porque te queréis A la familia gobernante Buenas murda Persia No Irak Bueno bueno Ya se entiende Más o menos Joder Es que hemos perdido Un pedazo De oportunidad Con los selucidas Tío Que rabia me da Si todos están Muy lejos Y quizá Macedonia Tenga alguien interesante Macedonia lo que pasa Que es una mierda Aparte está siendo Invaída por Roma Mejor relaciones Con los vaseros Desleales Están siendo invaídos Por Egipto Todavía Les caemos Bastante bien En verdad Regional power Por la estabilidad También podemos Subir la estabilidad A ver Tracia es leal Capocio Este es leal Solo es leal Tracia Pero no tienes En inglés Porque está un poco Mal la traducción En español A nivel de interfaz ¿Sabes? Mañana sale Emperor Si mañana Se levanta El embargador ¿Cuál fue tu Con menos espectadores? No sé He tenido directores En los que no me ve A nadie Runingue Tienen que ver Un personaje Que sea arjeada Ya se tiene Un linaje Ya pero Arjeada A ver Vamos a investigar Macedonia Por ejemplo Este es arjeada Por ejemplo Bueno Tiene la sangre Antípatro Que no está mal Y tiene Un hijo No No nos vale El DLC Del EU Si El mismo Puedo ver aquí Mis vasallos Joder Arjeada Arjeada Es el único Linaje Que se puede Compartir con otro O sea Es decir Que sea De una Femenina El lagis Y el arjeada Es que El arjeada Me parece A mi Que no Lo vamos A poder Conseguir El antígono No es el arjeada El arjeada Es el de Alejandro Magno Tío Podemos ver Alejandro Magno De algún modo Si Con algún Personaje En Macedonia Lo tiene ¿No? Traits Una cosa Que no me gusta De este juego Es que Cuando quiero Encontrar un matrimonio Para garantizar La descendencia Con mis hijos No son pocas las ocasiones Que solo me quedan Mayores de 50 Para escoger Y esos no suelen Parir nada El problema De O sea Eso Yo te doy la razón En que no te suele Dar la opción Pero Por otro lado Tienes La posibilidad De irte A otros países Y casarte Con otros personajes ¿Sabes? En plan Vale Ahora quiero mujeres Tío Sangre de los arjeadas Pero una niña Coño Si hubiera Un buscador Para estas cosas Por ejemplo Estaría bien Nada Creo que no hay niños Con la sangre De los Arjeadas No Hay arjeadas A patadas Si hay un montón Pero que nos podamos Casar con ellos Joder Justo esta Por ejemplo ¿Sabes? Esto hubiera sido brutal Y ahora puedes elegir Sexo Si cierto Pero bueno Aquí esta niña Es Escabezuda Nada Tenemos que esperar Más tiempo Que nos haga Alguna oportunidad Ah mira Esta Tío Tiene 5 años Vale Pues la apuntamos Pero no son de la familia Gobernante Es que ese es el problema Tío Que han de ser de la familia Gobernante La ordena por rasgos Que hay 80.000 Joder Yo jugué con Sparta Una partida Y hubo mucha parte De la partida Que había creado La vida El peloponés Y no tenía nadie Para casar con mi gobernante No podías mirar En otros países ¿Probaste el World? Lo estoy probando Un tiempo Pero es que Yo creo que Fuerza mucho El procesador Tío Y como empezaba A hacer como mucho ruido Pues Me rayé ¿Sabes? Mira esta por ejemplo Claro Es que no son de la familia ¿Cuál es la familia gobernante? Tío De Macedonia Los antipadres Si lo he dicho ¿No? De grandes familias No por Esto es De la familia gobernante Vale Aquí por ejemplo Tenemos varias Dorcas 25 Y esta tiene 11 años Que sería la Esta sería ideal Así que vamos a apuntarlo Y tú Fuera Vale Si llegamos Con nuestro personaje Igual a esa época No había 16 años Parece que no había 38 meses Para la rebelión Puede subir más La estabilidad Que algo hará Con que sea mayor de edad Vale Bueno Pero la siguiente Tenía 25 años ¿Sabes? Estaba ya casado Pero para que te casas Con un familiar Del gobernante Porque si no No te da la opción 25 menos Un 25% menos De expansión agresiva Que locura Vale Biblos al ser De nuestro Grupo cultural No se unen a la rebelión Gracias leal O sea O sea Es que sea un Enson capado Hacia Paflagonia Y la liga Nesiótica Creo que este puede sacar El del reino del david Y el del Peregrino sagrado O algo así Igual podemos Pillar aquí Algo que nos interese Mejora de opiniones No Es que tenía que ser En plan Lealtad de vasallos No se ve casi La tiranía Meter en prisión A los líderes Que decisiones Tiene judea Buena pregunta No lo se Panteón arábico Sanción divina No tiene nada especial La otra es que te hicieras Amigo de tu mujer Y reclutarla Y después Si esta casada Hacerte amigo de su cónyuge Y después matarlo Si es cierto Bueno chicos Vamos a dejar por aquí Este capítulo Muchas gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao Chao Chao